El 1 de septiembre cumple 25 años y veníamos a invitar a la comunidad porque vamos a hacer un acto formal frente al jardín a las 20 horas. Bueno, eso va a ser mañana, entonces para conmemorar los 25 años, ¿a qué hora va a ser el acto? A las 20 horas, ahí en frente del jardín. Participan los alumnos actuales con sus familias y bueno, y están invitadas todas las promociones, todos los niños que pasaron por el jardín. Sí, claro, que bueno, la primera podemos decir que hoy tienen 20 años, 22, 23 años. Ya, sí, son papás y nos llevaron a sus chiquitos al jardín, hay tres de las primeras promociones. Ah, mirá, qué detalle. Bueno, y después, ¿qué más van a tener? Bien, y para terminar estos festejos, los 25 años, convocamos a la familia con sus niños para hacer una bicicleteada. Salimos desde el jardín. ¿Cuándo va a ser eso? El domingo 4 de septiembre. Sí, sí. Salen desde el jardín. A las 14 y 30. Hacemos un recorrido por la avenida principal y vamos a terminarlo con una mateada para compartir en familia en el escenario del centenario. Claro. Y va a haber un show sorpresa para nuestros niños. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿qué recordás de aquellos tiempos, de los comienzos? Ah, porque decir 25 años es mucho tiempo. Sí, sí, sí. La pionera, pionera fue mi hermana, que es la que comenzó. Yo empecé unos añitos después. Sí. Y no, y te gratifica esto, digamos, que te vean por la calle y todavía te digan ceño y ya los ves grandes. Claro, claro. ¿Siempre estuvieron en el mismo lugar o tuvieron otras locaciones? Claro, apenas comenzó, estuvimos en Frenci Beruti 50, que es ahí en la casa de la familia Angonoa, donde había otro jardín. Y entonces ahí mi hermana con Liliana de Martín deciden abrir los inicios, digamos. Sí. Y después nos fuimos al techo propio. Claro. Ahí en frente de casa se edifica y ahí son las instalaciones que están ahora. Ahí están las instalaciones. Y bueno, ¿cómo es el acompañamiento con los chicos, con los años que fueron pasando? Porque, bueno, no es lo mismo lo que pasaba hace 25, 20 años a lo que es ahora, que los chicos están con otro tipo de motivación, sí, pongo. Ahora hay mucho lo de las redes. Por ejemplo, haces un grupo de WhatsApp y los papás te responden al toque. Claro. Y antes también. Antes no estaba el grupo, pero estaba el cuadernito de comunicaciones y también siempre responden bien las familias. Claro. ¿Y cómo es la dinámica? ¿Cuál es la diferencia, digo, de la dinámica de los chicos de hace 25 años a ahora? Que supongo que tuvo que ir cambiándose o ayornándose. Sí. Y por ahí lo que vemos es que hay que estimularlos más. Les hace falta, a lo mejor, porque está mucho la tele y cosas y nada los motiva. Entonces tenés que jugarte un poco más con títeres, con cosas que ahora los nenes de ahora por ahí muchos no los ven. Claro, claro. ¿Se apela a la creatividad, Rocío? Por supuesto que sí. Día a día tratamos de buscarle la vuelta, de ir, digamos, también capacitándonos, porque también es un desafío. Como así se van actualizando muchas cosas para nosotros también, para poder enfrentarnos día a día con los nenes. Claro. Y supongo que hay una gran diferencia entre los chicos que se motivaban con la tele hace unos años a la motivación continua del celular. Porque el chico sin que le enseñes, por ejemplo, tiene manejo... Maneja lo táctil fácilmente, sí. Claro. Bueno, ¿y cómo se trabaja eso? Porque para un chico que está muy motivado, que tiene capacidad para captar velocidades de colores, de movimientos, de idiomas, porque ya manejan los dos idiomas, según como tengan configurado las redes sociales, ¿cómo hacen para captar la atención del chico que está ultra motivado? Tenemos algo a favor, que hasta ahora el juego es algo, digamos, con lo que llegamos siempre. Buscamos a través... Siempre es algo lúdico, algo de motivarlos por ahí, digamos, el juego de cooperar, de participar, de armar algo juntos. Siempre es el juego, digamos, por ahí es donde más llegamos a los niños. Claro. Digamos, convocarlos a la acción. Claro. Siempre hay que estar haciendo algo. ¿Qué es más difícil, contener a un chico que es muy tranquilo o contener a uno que es hiperactivo? Y 50 y 50, no, no es difícil, digamos, ya estamos... Son cosas distintas, claro. Claro. Por ahí llegás más rápido a que está más tranquilo porque, digamos, vos vas y ofrecés, a lo mejor el que le gusta estar más, digamos, en movimiento, tenés que seguir ese movimiento y tratar de buscarlo y traerlo, sería. Claro, claro, claro. Generalmente, después, cuando los chicos siguen, cuando van creciendo y se van abriendo a otros grupos o cambian de escuela, según la experiencia que vos tenés, ¿cómo es esa relación? ¿Sigue esa relación desde el chico? Sí, sigue. Por ejemplo, mis sobrinos, el mayor tiene 18 y los compañeros del maternal son los compañeros que hoy terminan quinto con él. Ah, mirá. Muchos, o sea, se sigue esa afinidad ese. Claro. Y tampoco, no yéndonos tan lejos, tuvimos un alumno que compartió con nosotros el maternal, después pasó a otra escuelita y en una, no me acuerdo para qué fecha, convocamos a otro jardín para que venga el nuestro y da que da, fue esa salita de nuestro alumno y estaba re alegre de volver a vernos, de volver a jugar y, bueno, también fue gratificante para nosotros porque, digamos, nos recuerda y eso es lo importante.